Me perdí, mejora por mí, con la realidad Un resentimiento, un desvenezamiento, me dio la verdad Camila y casita, qué bueno el sonido, qué triste quedó Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel grande amor Un procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte rendida, con otra ilusión De celos y angustia, fantas de mi amor Y la mente a los hombres, no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude Contenerme llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Un procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel, al verte rendida, con otra ilusión De celos y angustia, fantas de mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude Contenerme llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Y luego de ser que damos un panel puro rejal Por eso Dicen que los hombres, no deben llorar por una mujer Y luego de ser que damos un panel puro rejal hin